Música Desde la Costanera Sur, Juan Pablo II empieza un nuevo programa, el número 910 de Simplemente Corrientes con mucho para ver y para disfrutar durante la próxima hora de emisión. La primera nota la presentamos desde el Club de Regatas Corrientes, es el segmento del Taekwondo porque el próximo viernes 12 de abril se viene una Masterclass con todo. Ahora visitando la filial número 37 en el Club de Regatas Corrientes, acá con Laura Peracelli en vísperas de un curso que vamos a realizar la próxima semana, justamente en este lugar con la presencia de un poco más de 60, 70 alumnos del club con otros alumnos de otras filiales. ¿En qué consiste una Masterclass? Bueno, el Masterclass es un curso especial de capacitación integral donde trabajamos todas las facetas del arte, los ejercicios fundamentales, el movimiento corporal, correcto movimiento corporal, todas las técnicas que tiene el Taekwondo desde el punto de vista deportivo y marcial y por supuesto otras facetas que tienen que ver con la parte filosófica que es muy importante para la formación de los alumnos y principalmente de los que ya son dones. ¿Cómo se está preparando el Club de Regatas Corrientes en su carácter de entidad anfitriona? Bueno, este curso tiene algo especial dada la característica que este año entraron muchos alumnos nuevos al club y empezaron a practicar la disciplina. Tenemos un 30, un 40% de los alumnos que son nuevos y va a ser un curso en el cual vamos a poder presentar a nuestro maestro que tan importante es que los chicos lo conozcan, los adultos lo conozcan, que sepan de la filosofía que él nos transmite día a día en los entrenamientos y en las clases y bueno, va a ser una oportunidad para que ellos los puedan apreciar, puedan tener el curso de capacitación que seguramente le va a llenar de cosas positivas como técnicamente también. Esto el 12 de abril, pero antes hay mucha actividad en el interior. Me voy a La Cruz, Alvear, Yapeyú, Curuzú, Montecasero, Santo Tomé, Mocoretá y Sauce a dictar cursos y a tomar exámenes también. ¿El Noble Arte nunca descansa? El Noble Arte del Taekwondo ITF nunca descansa y nosotros que somos Guerreros Menú.